María Mariana María Mariana María Mariana María, Mariana, María, Mariana Oh, incaname, te danza toda de él María, Mariana, María, Mariana Oh, incaname, te danza toda de él Esta es la vida, la vida, la vida, la vida Máinte danza toda de él Esta es la vida, la vida, la vida, la vida Máinte danza toda de él María, Mariana, María, Mariana Vesta carame, vesta rame a temes María, Mariana, María, Mariana Vesta carame, vesta rame a temes Oh, incaname, oh, ha, co, ha, co Oh, ha, co, ha, balayona Oh, incaname, oh, ha, co, ha, co Oh, ha, co, ha, balayona Maria, Mariana, María, Mariana Oh, incaname, te danza toda de él María, Mariana María, Mariana María, Mariana Oh, incaname, te danza toda de él Esta es la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Máinte danza María, Mariana Vesta carame, vesta rame a temes María, Mariana María, Mariana Vesta carame, vesta rame a temes Oh, incaname, oh, ha, co, ha, co Oh, ha, co, ha, co A balayona Oh, incaname, oh, ha, co, ha, co Oh, ha, co, ha, co A balayona C'mon, now C'mon, now